¿Pero sabías que el origen del Día de los Solteros no es el 13 de febrero? Por otro lado, ¿sabías que Arabia Saudita se unió a esta celebración del 14 de febrero, Día de San Valentín, en el 2020? ¿Sabías que Brasil lleva a cabo su Día de San Valentín el 12 de junio? Esto debido a que el mes de febrero es completamente dedicado el carnaval en Río de Janeiro. Otro de los países latinoamericanos que tampoco celebra el Día de San Valentín en febrero es Colombia. Y es porque este celebra el Día del Amor y la Amistad el tercer sábado de septiembre. Y Bolivia no se queda atrás ya que este rinde homenaje a estos sentimientos con la llegada del solsticio de primavera. En el resto de Latinoamérica celebramos este gran día el 14 de febrero. Y en países tales como Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, México, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Honduras. Reservan esta celebración para aquellos que están enamorados y en pareja. En la ciudad italiana de Verona, cada 14 de febrero llegan miles y miles de cartas dirigidas a este famoso personaje femenino, Julieta, de Romeo y Julieta. Quien es la protagonista de la famosa novela de William Shakespeare. Países como Alemania, España y Francia también se unen a esta festividad del 14 de febrero. Y la hacen de una manera que promueven el comercio al igual que en otros países como los Estados Unidos. Por otro lado, ¿sabías que Arabia Saudita se unió a esta celebración del 14 de febrero, Día de San Valentín, en el 2020? Y fue el príncipe Mohammed Bin Salman quien habilitó esta gran festividad con un intento para mostrarse como un líder abierto a estas creencias. Otro país que completamente celebra el Día del San Valentín fuera de nuestras fechas es Israel, el cual celebra el Día de los Enamorados el 30 de julio. Y Egipto que la celebra el 4 de noviembre. Pero ¿sabías que el origen del Día de los Solteros no es el 13 de febrero? Sabemos que el Día de los Solteros o el Anti-San Valentín se plantea como la contraparte del Día de San Valentín. Y lo que esto busca es reivindicar el amor a uno mismo. Pero ¿cómo nació el Día de los Solteros? O el Anti-San Valentín. El origen de esta celebración data en el 1993 en la Universidad de Nanking, China, donde algunos estudiantes comenzaron a celebrar la fecha cada 11 de noviembre y lo llamaron doble once. Naciones como Rusia, España, Francia y Brasil lo celebran este mismo día, pero países tales como Argentina y otros países de Latinoamérica comenzaron a hacerlo este famoso 13 de febrero. Obviamente un día antes del Día de San Valentín. Y aunque el Día del Soltero no es tan popular como el Día de San Valentín, en países como los Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, se celebra esta fecha como un auténtico Anti-San Valentín. Los viajes para solteros están revolucionando la forma en que los viajeros vemos el mundo. Y como si fuera poco, hay mucha gente explotando esta idea. Y se han organizado un sinnúmero de viajes en esta fecha de San Valentín lleno de solteros. Y todo esto está siendo llevado a cabo por la Agencia de Viajes de Solteros por el Mundo. ¿Qué crees de esto? ¡Gracias!